... Domingo cargado de actividades en C.E. Gimna... ...por la mañana se celebró una nueva edición... ...del mercadillo artesanal en Mesoncico... ...en esta ocasión dedicado a los oficios artesanos... ...donde los visitantes pudieron admirar de primera mano... ...el proceso de elaboración de artesanía en barro y en madera... ...elaboración de sillas y cuerda... ...sin olvidar todos los puestos de alimentación y decoración... ...que se instalan cada mercadillo en la Plaza del Castillo. Por la tarde comenzó la cuarta edición... ...de la ruta de la tapa y del cóctel de C.E. Gimna... ...inaugurar este evento gastronómico... ...la cuarta ruta de la tapa de C.E. Gimna... ...con ilusión y con la expectativa de poder superar... ...los datos de ventas del año pasado... ...hay que recordar que más de 180.000 tapas... ...y casi 20.000 cócteles... ...fueron los que en tan solo cuatro fines de semana... ...se vendieron el año pasado por parte de todos los hosteleros... ...que participaron en esta ruta de la tapa. Desde que se inició esta ruta... ...la verdad es que solo nos ha dado alegría... ...y es así porque estamos viendo como la gente... ...no solo de la comarca del noroeste... ...no solo de la región de Murcia... ...sino también de otras provincias limítrofes... ...elige C.E. Gimna para pasar un fin de semana... ...para disfrutar de su gastronomía... ...para disfrutar no solo de lo que vienen haciendo... ...durante el resto del año... ...como pueda ser nuestro patrimonio cultural... ...nuestro calco antiguo... ...sino también con este juego... ...con esta ruta de la tapa... ...que a todo el mundo pues le está llamando la atención. ...y lo que tenemos que hacer los murcianos es movernos... ...conocer nuestros pueblos... ...conocer nuestra gastronomía... ...conocer nuestro patrimonio, nuestra naturaleza... ...y esta es una excusa perfecta... ...porque vamos a estar en uno de los pueblos más bellos de la región... ...vamos a comer unas tapas... ...con una cerveza o un vino por dos euros... ...tapas que son realmente espectaculares. He visto dos caras nuevas... ...eso quiere decir que hoy están trabajando dos personas más... ...por lo menos le vamos a dar una alegría a algunas personas... ...durante esta ruta de la tapa... ...espero que dentro de un mes... ...el último fin de semana de marzo... ...tengamos la alegría desbordada que tenemos esta mañana... ...en esta inauguración... ...y que haya sido un éxito rotundo... ...que gente, conozca mucha más gente Cejín... ...y sobre todo que los hosteleros, los baristas... ...que tienen que hacer este esfuerzo tan importante... ...que es el más importante... ...hayan sacado su beneficio económico que es lo importante. Hace cuatro años no nos imaginábamos... ...que hoy podríamos estar contando... ...de que la ruta de la tapa de Cejín... ...es una de las mejores, si no la mejor de la región de Murcia... ...y bueno, nosotros estamos encantados... ...y la gente que nos va a visitar... ...espero de que se siente igual de encantado que estamos nosotros. Desde primera hora se pudo apreciar... ...la masiva afluencia de turistas en el municipio... ...llenando los bares y restaurantes... ...y más tarde las cafeterías y pubs. La ruta de la tapa y del cóctel de Cejín... ...se prolongará durante cuatro fines de semana más... ...terminando el 25 de marzo... ...día en el que podremos disfrutar... ...de una nueva edición del Mercadío Artesanal en Mesoncico... ...dedicado a la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!